Hola a todos, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo chavales y hoy andamos por aquí por Barcelona, por el spot de esta ciudad donde vivo y monto y estaba montando antes en el par de la Marbella, par local de la gente de aquí en la zona de abajo de Barcelona y bueno, estaba lleno de gente y demás y bueno, estuve montando ahí con unos chavales también y con Víctor y Sergio, pero no quise grabar nada allí porque no me apetecía, me apetecía más que nada montar, desfaventar un poco y bueno, ahora sí que me apetece grabar, así que os voy a hacer este vídeo donde vamos a estar montando un poquito por los spots de por aquí, de esta zona y de, cómo no, las olas, que es el spot mítico donde vienen casi todos los riders a saltarse esta valla de hecho hay dos riders que no sé dónde son, son guiris y mira, por ahí viene, estaba haciendo antes un manual completo le quiere dar, le quiere dar, se han hecho todo, todo, todo de manual, han llegado al final aquí, pam, igual el spin la verdad que controlan bastante, se nota, estamos aquí esperando un poco a que acabase de montarse el manillar porque lo tenía muy para adelante y estaba haciendo manual, entonces le he comentado que lo probase, echarle un pelín más para atrás para que note a ver si así le va mejor mantener el equilibrio porque la verdad es que va encaminado pero se le bajaba un poco antes de lo que debería, así que pruébalo ahora a ver qué tal te va, tío y me comentas, la gara viene ya bastante, bastante fuerte creo que le va a dar le da, le da, le da, uuuh, buena estaba un poco indeciso pero le acababa dando vale, pues ahora es agacharte un poquito de cintura ahí está, porque mantiene mejor el equilibrio, si está más arriba hay mucho más nerviosas ah Me ha tocado con el bordillo, tío. Bueno chavales, he estado aquí dándole porque iban a grabar una sesión. Y le he dado otra vez al salto este y no sé qué he hecho, que he tirado el ixap demasiado pegado al bordillo y he tocado por esta parte de la rueda y me he empujado para el lado. Entonces me he ido para adelante. No me he hecho nada, simplemente la rodilla me la he limado un poco, el pantalón también, pero bueno, no pasa nada. Lo han echado la bronca por pasar con el semáforo. Bueno chavales, ya hemos comido y nos hemos cambiado de spot. Hemos venido a este donde he hecho muchos tutoriales de Feebel, de Smith, de Doble Ipec. ¿Qué recuerdos? Este spot. Como veis aquí el cajón está movido, parece que la gente de darle se ha ido moviendo y está un poco en el aire, pero se aguanta, al menos se aguanta. Y me he traído la rampa portátil para que le den ellos porque así pues tienen una rampita para practicar cosillas. Por aquí está José también que me he presentado. Ahí está, ¿te acuerdas tú José o no? ¿Cómo os he contado? Sí, no me he contado. Bueno, aquí estamos pillando mandarinas de los árboles que están llenos. Tienen buena pinta, eh. Buah, ya ves. ¿La habéis probado? No. Son amargas. ¿Sí? Yo las uso para limpiar la carne. Ah. O sea, así está. Puedes hacer un zumo. Le echas azúcar, sí. Esto nosotros usamos en mi país para lavar la carne. Buah. Parece un limón, tío. ¿Quieres probarlo así? Exacto, parece, es como un limón. Sí. Le echas en un vaso un poco de azúcar, la mueves, y como que fuera una limonada. Bueno, esto será muy sano. O sea, que vamos a comerlo. Sí, eso sí. Va muy bien. Dios. Hostia. ¿Sabes qué me recuerda? Al Sweps, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La tónica. Hola. Sabe a tónica, tío. Ah, no está esto. Luego vamos a por agua, porfa. Bueno, chavales, voy a intentar hacerme aquí un bar spin saliendo de la rampita y un doble peg en el muro este de aquí, en el bordillo este. Y... Son... Total manirad para atrás, ¿no? Sí. Cuando se os vaya a bajar, tirar para atrás bien, fuerte. Agachar el culo. Eso es. Ahí está. Ahí hay eso, ¿ves? ¿Se te va para atrás? Esta mañana hacía poquísimo, ¿verdad? Estaba pensando en hacer algo diferente. Voy a montar con sus bicis, ¿vale? Voy a probar a las dos y vamos a ver qué tal van. Voy a hacer trucos con cada una de ellas. Bike check, ¿vale? Rápido. Vamos a empezar por esta. Vale, que esta es la de Víctor. Y cuéntanos un poquito, ¿a qué bicis llevas aquí? No lo sé. Full radio. La radio Astro en 2011, creo. Todo lo que lleva radio es InSpirate. Eso sí. La potencia. La potencia es Salt. Salt Plus. Vale, ahora tú, como eres el dueño, me tienes que decir, ¿qué hago? Dios. Están deshinchadas ruedas, ¿no? Me gusta así. Yo tengo mancha, ¿eh? Tiene mancha. Bueno, no, la gracia es probarla como tú la llevas, ¿sabes? Pero no se la pinches, ¿eh? Tranquilo, que si te rompo algo, te lo pago. Bueno, pues rompemela. 180. 180. Vamos a bajar, vamos a bajar. Me he picado, p***, tan benedad, tipo yo. De medidas y todo. Un beider, el Freakoster. Esto metalizó. Vale, dime otra cosita, va. Un basque. Venga, vamos. Venga, ha puesto un Fucham, así que vamos a dar sequía a Fucham. Fucham o fake, guau. La policía es al lado y yo he seguido montando porque tampoco estoy haciendo nada malo. Pero bueno, a lo mejor pueden venir y estar hablando con otro hombre. A ver si nos van a decir hoy. Uno más. ¿Cuál me ponéis? Fucham whip. Fucham whip. Voy a darme tres intentos porque eso está muy, muy deshinchado y no sé si voy a poder hacerlo. Pero venga, lo intento. Ahora mismo hace bici, ¿no? Ahora lo mismo con la otra. Lleva piezas bastante de pinas también. Como por ejemplo los bujes. Tenemos unos bujes profe como la mía, la sanda negra mía. Vale, una potencia mutini. Potencia mutini por aquí. Tenemos el cuadro que era With the People, ¿no? Sí. With the People. Una pegatina de FMX que eso le da mucho más valor a la bici. Ahora Flybikes, curabuje primo, bueno, está bastante montada. Las piedras son demolition. Así que bueno, vamos a darle a esta a ver qué tal y vamos a hacer lo mismo. ¿Qué dices primero? Basspin. No. Ah, no, 180. 180 basspin. Un fucham y un fucham whip. Vale, con esta lo que nota es que están bien de aire en la rueda. Están un poquito mejor de aire. Lo que sí que es más bajita de aquí, se ha visto más bajita de acá. Bueno, chavales, estamos avanzando bien las dos bici, la verdad. Voy a intentar ahora hacer un tobogán con las dos. A ver con cuál de las dos sale primero, ¿vale? Primero intento con una, luego con otra, así todo el tiempo intentando con cada bici. Bueno, salió con esta. Bueno, pues le he estado dando con las dos y la verdad que va muy bien las bicis. Aquí cada uno con su MX. La verdad, cuando te acostumbras a una bici, pues tu bici ya es lo que te va bien a ti, ¿no? Ha estado la, lo que es la policía aquí atrás cogiendo... ¿Qué ha pasado, José, tío? Estaban hablando con un señor que no sé qué ha hecho y han venido dos coches, he estado aquí montando delante de ellos y no me han dicho nada. Así que como veis, normalmente si montas en un sitio y no las semas tanto, no la lías tanto, pues no te tienen por qué decir nada porque tampoco estás haciendo daño a nadie ni estás haciendo daño a lo que es el mobiliario urbano. Si no haces daño al mobiliario urbano o greens y cosas así, no te suelen decir nada. Ahora, depende también del policía y demás. Así que como habéis visto, pues hemos estado aquí delante de ellos saltando un montón y no me han dicho absolutamente nada, chavales. Bueno, pues nada, ya vamos a ir dejando el vídeo aquí. Espero que os haya gustado, que os haya disfrutado y que os haya servido este vídeo para animaros, para motivaros, para ver las nuevas generaciones del BMX. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.